Buenas tardes, mi nombre es Manuel Medina y en esta ocasión voy a hablarles de lo que vimos en el módulo número 1. El módulo número 1 fue acerca de tecnología y el cual fue dividido en cuatro temas diferentes. El primer tema se trata de la plataforma Moodle, pero no solo de la plataforma Moodle, que es la cual utilizamos. También hablamos de Google Classroom, también hablamos de Edmodo, que es una buena plataforma donde se comparte de manera digital una cierta cantidad de contenidos. El tema número 1 fue bastante sencillo. Ahora, luego pasamos al tema número 2. El tema número 2 es un poquito más complicado, pero bastante bueno. En el tema número 2 hablamos de lo que es Google Drive y aprendimos a crear carpetas en Google Drive y también a almacenar información. También aprendimos a crear un examen de manera virtual en Google Form y también creamos una clase en Google Classroom. En esta clase compartimos diferentes contenidos, links de Google Drive, links de YouTube, también creamos tareas. Además de esto, creamos nuestro propio canal de YouTube en el cual tuvimos la oportunidad de subir un video y compartirlo con los demás compañeros. El tema 2 también nos permitió trabajar en equipo de una manera colaborativa, donde pudimos crear una planificación. El tema número 3 es bastante bueno también, ya que nos permite hablar de los equipos que tenemos en nuestra escuela, ya sea la PDI o las computadoras. Tuvimos la oportunidad de analizar la PDI y también tuvimos la oportunidad de decir todo lo que tiene el software, la capacidad de memoria, lo que tiene el hardware, es decir, los puertos USB, HDMI, VGA, cómo podemos usarla en el aula y cómo podemos usarla para enseñar a los estudiantes. También tuvimos la oportunidad de subir un video implementando el uso de la PDI. El tema número 4 para mí fue el más enriquecedor, ya que pudimos crear un portafolio digital y en este portafolio digital que hicimos una serie de cosas. Hablamos de nuestro colegio, de las competencias, también de las competencias implementadas durante este módulo. También hablamos acerca de nuestra información personal. Fue bastante enriquecedor de manera personal, ya que es la primera vez que tengo la oportunidad de crear un portafolio digital. En mi opinión personal, este módulo ha sido bastante bueno, no solo para mí, pero también para otros compañeros que han tenido la oportunidad de aprender tanto como yo. De mi parte estoy bastante satisfecho y que tengan un feliz resto del día. Gracias. Gracias.